En nuestro programa, nos dice que la queremos ver en todas partes y en todo momento. Pero casi como al comienzo de nuestra emisión hace ya tres semanas, el mundo aplaude aún más cuando ella está bailando. Señoras y señores, el ballet de Televisión Nacional con una coreografía de Hugo Urrutia y la participación especial de Cecilia Bolocco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!